Tenemos algo en el Quindío que nos impulsa cada día Energía en cada corazón, energía de nuestra región Energía de nuestra flora y fauna, energía que ilumina el mañana Energía que nos brinda bienestar EDEC, la energía de nuestra gente Hola amigos de Nuestro Informativo, es un placer saludarlos y como cada semana les traemos más historias con toda la energía de nuestra gente EDEC, la energía de nuestra gente La empresa de energía del Quindío recibió el premio Andesco a la responsabilidad social empresarial en la categoría A Mejor Desempeño Ambiental Este es un reconocimiento a las empresas de servicios públicos por el esfuerzo que vienen adelantando en aspectos ambientales, sociales y económicos inherentes al desarrollo sostenible Dentro de las organizaciones hoy en día existen dos conceptos bien importantes para la gestión de las empresas Uno es la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental que todas las organizaciones deben tener con su entorno social pero también con todo el entorno de recursos naturales y el medio ambiente En la pasada entrega de los premios Andesco a la responsabilidad social empresarial en el marco del Congreso de Servicios Públicos en Colombia que se realizó en Medellín EDEC obtuvo el premio al Mejor Desempeño Ambiental para Empresas Medianas en Colombia Este premio es muy significativo para la EDEC porque se reconoce toda la labor que ha venido ejecutando EDEC-SASP en el manejo de todos los planes, programas y proyectos de tipo ambiental hicieron merecedor este año a la EDEC como la mejor empresa con desempeño ambiental en Colombia Es un orgullo entonces este gran premio no solamente para Empresas de Energía del Quindío sino también para todo el departamento y para todos los ciudadanos para todos nuestros usuarios, para todas nuestras partes interesadas es bien importante que hoy una empresa del Quindío tenga tan alto reconocimiento a nivel nacional una recomendación para todos los televidentes del informativo de nuestra gente de cuidar nuestros recursos naturales, hacer un buen uso del agua, de los consumos de agua hacer una correcta disposición final de nuestras basuras no contaminar con estas nuestros ríos, nuestras quebradas, utilizar más la bicicleta tratar con amabilidad a los demás, son cuestiones básicas de protección al medio ambiente que todos debemos empezar a aplicar La Contraloría General de Medellín está interesada en que las entidades reguladas como la empresa de energía del Quindío conozcan todo lo relacionado con la pedagogía fiscal buscando siempre el mejoramiento continuo de los procesos al interior de nuestra organización Para la Contraloría General de Medellín uno de sus propósitos fundamentales es el de la denominada pedagogía fiscal que consiste en informar de primera mano a los sujetos de control cuál es el propósito del control, cómo se controlan, para qué se controlan los sujetos En este momento estamos con la EDEC capacitándolo frente a los sistemas, a los principios y a la manera en que la Contraloría viene realizando su función auditora Este propósito tiene gran importancia dado que para los sujetos de control y para la misma ciudadanía es fundamental saber que se controla pero sobre todo saber para qué se controla Se considera primordial que el control no se convierta como en un enemigo de los sujetos de control sino al contrario en un aliado por una oportunidad de mejora no para coadministrar sino para que el controlado sepa claramente cómo se controla y cuál papel en el Estado de Derecho cumple el control Se trata de que se cumplen adecuadamente los fines del Estado en el marco de los principios constitucionales y para que la ciudadanía reciba realmente los beneficios y el propósito específico de la EDEC es decir, que reciba una adecuada prestación del servicio de energía en condiciones de economía, de calidad y en óptimas condiciones para que puedan ver realizados un servicio público tan esencial como este El Deportes Quindío, un equipo de tradición en el departamento arranca su pretemporada con miras a hacer un buen papel en el torneo nacional con cambios en sus jugadores, con la confianza y la energía de que este semestre será muy positivo para el equipo y para toda la afición quindiana Lo primero que nos pusimos en mente es tratar de clasificar y bueno, después a medida que estemos clasificados ver dónde podemos llegar Ahora estamos haciendo una buena preparación física es un técnico que ya hace varios años que viene dirigiendo y bueno, también en la parte física tenemos un preparador físico con mucha experiencia muchos años de trabajo y este es un equipo muy joven que corre los 90 minutos eso es lo que tratamos de hacer porque sabemos que corriendo los 90 minutos vamos a tener muchas chances de ganar La verdad que la gente siempre ha acompañado al equipo sabemos que la gente lo vive el fútbol de una manera muy especial acá en el Quindío y bueno, nosotros domingo a domingo tratamos de ganar de dejar todo por el equipo para que ellos también se vayan contentos Hacer una buena campaña empezar con pie derecho poder clasificarse entre los ocho llegar a una final ese es el sueño pienso que uno tiene que soñar tiene que soñar hay un buen equipo buen material y ojalá cuando comience la hora de la verdad que son los partidos el equipo pueda tener un buen nivel para poder afrontar este torneo que va a ser bastante fuerte Sí, contra el Quindío debuté con dos goles en el Pascual, me acuerdo dos primeros goles y después marqué cuatro goles acá en Armenia creo que ha sido lo más recalcador pero casi siempre cuando jugaba en el Quindío se marcaba goles y bueno, espero ahora poder marcar con la camiseta del Quindío la ciudad es muy linda la gente es muy amable es cálida quiere su equipo te hace sentir en casa y bueno yo creo que eso para jugar fútbol tienes que sentir bien tienes que sentir como en casa y ojalá todo ese calor humano lo podamos retribuir con buen fútbol y muchos goles para que la gente vacita al estadio en masiva y nos apoye Sí, la verdad que bueno, en mi caso particular me han tratado muy bien la verdad que estoy con mi familia está muy contenta es una ciudad muy bonita muy tranquila para vivir así que bien, bien muy adaptado ya hace poquito tiempo que estoy y me hacen sentir que ya hace varios años que estoy en el equipo la verdad que las cosas van muy bien gracias a Dios todo en el equipo va bien estamos al día en ese sentido no hay ningún problema solamente lo que tenemos que hacer es prepararnos para para el torneo que viene que va a ser muy importante la gente que mira el programa a nuestra gente bueno, que nos ayuden que vengan a alentarnos al equipo uno está siempre para servirles cualquier cosa que necesiten boletas, lo que sea ahí estamos para ayudarlos y darle una mano a la gente para que vaya al estadio y bueno invitando a los amigos de nuestra gente que estén pendientes que apoyen al equipo que tengan fe tienen un buen equipo y bueno el equipo está trabajando para mejorar y para dar todo el sí en el campeonato Castaño díganle a los televidentes que vamos a un corte de comerciales ya regresamos y recuerden nuestras líneas de servicio al cliente 115 desde Armenia 018910115 fuera de Armenia 0367464300 desde su teléfono celular y no olvide visitar nuestra página web www.ebec.com.co que está de moda está de moda ahorrar energía si reemplazamos las bombillas tradicionales por bombillas ahorradoras estás de moda empresa de energía del Quindío la energía de nuestra gente tú estás de moda contratistas y acreedores de la empresa de energía del Quindío nos permitimos informarles que el plazo para entregar cuentas de cobro y facturas es hasta el día 20 de cada mes EDEC la energía de nuestra gente aquí están los titulares de las noticias más importantes del día si ve a personas sospechosas cerca nuestra infraestructura a cualquier hora del día denúncelos inmediatamente en el teléfono 018910115 ayúdenos a brindarle un buen servicio y a evitar graves daños al medio ambiente denuncie el hurto de nuestra infraestructura eléctrica por valles y cafetales por montañas y carreteras el orgullo de ser guindiano se refleja en nuestra tierra amigo fiel de la EDEC premia su puntualidad solo con el número de cuatro cifras que aparece en su factura de energía participa en los sorteos semanales de electrodomésticos con la lotería del Quindío y en agosto podrá ganar una de las motos computadores y premios que la EDEC tiene para usted el amigo fiel paga puntual y gana soy amigo fiel de la EDEC vigilados superservicios patrocinan Emo Materiales centro comercial Bolívar Hierros de Occidente Hotel Bolívar Plaza entendí que es responsabilidad social cuando sentí que todos estos árboles que protege y siembra EPM son como gigantes que cuidan el planeta devolvemos en beneficios lo que pagas por los servicios esto es responsabilidad social empresarial EPM estamos ahí central pendientes que seguimos con el informativo de la EDEC bueno amigos y continuamos con nuestro habitual ABC de los valores así que veamos lo que nos trae para esta semana que tal amigos televidentes de este informativo nuestra gente pues hoy quiero compartirles una reflexión sobre el significado de la paz cuando ustedes van por las calles de Colombia cuando van de una ciudad a otra que contemplan hermosos paisajes verdad y también ustedes se dan cuenta de la belleza de nuestra gente pero comprobamos todos los días intolerancia como nos cuesta aceptar las diferencias el irrespeto por la vida es impresionante como en nuestro departamento del Quindío en la zona cafetera como en Colombia muchas veces se irrespeta la vida y nos olvidamos de la importancia de cuidar al otro eso hace parte del cuidado y de la ética del cuidado pues cuando hablamos de la paz decimos que la paz es un don de Dios y es una tarea de todos por lo tanto tenemos que construir juntos esa paz y la paz se construye todos los días de la vida se construye junto a las personas con las que compartimos se construye desde la solidaridad desde la misericordia desde la compasión la paz se construye desde la paciencia desde la prudencia se construye con pequeños actos de amor la paz se construye desde la entrega solidaria por el hermano y quiero ofrecerles una fórmula que se llama la fórmula de la P que la pueden aplicar en cualquier escenario todos los días de la vida la primera P la paciencia la segunda P la prudencia y la tercera P el perdón cuando uno vive la paciencia la prudencia y el perdón da como resultado la paz pregúntate cómo estás viviendo esa paz en tu vida tu corazón está tranquilo vive la serenidad desde tu corazón recuerda la paz es un don de Dios y una tarea de todos nos vemos la próxima semana en este informativo de nuestra gente se desarrolló en Caracá el cuarto encuentro nacional de escritores Luis Viales organizado por la fundación Torre de Palabras este evento facilita un canal de comunicación entre escritores periodistas y el público interesado del país agitando y el público y el público en вик gave no 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 esto es catches y el público en la SG y el público el público que cuenta el Encuentro de Escritores de Calarcá, que llega a su cuarto evento, ha reunido en esta población un grupo de cronistas, periodistas, muy conocidos en el medio colombiano. Personas que están en contacto con la realidad del país, que trabajan para diversos medios y que han producido estupendos, estupendos reportajes. Para este año escogimos el tema de la literatura y el periodismo. Hay un matrimonio indisoluble entre la literatura y el periodismo, pero la gente todavía no alcanza a identificar si realmente la literatura, el periodismo significa, como lo decían ayer, el sustantivo y la literatura y la novela significan el adjetivo, una determinación muy propia para discutir en este tipo de foros. Esta vez tenemos aquí la presencia, en este momento, de Alfredo Molano, uno de los más connotados cronistas y escritores de Colombia, en El Espectador, quien viene a contarnos sus experiencias como cronista en el país y su larga vida y trayectoria en ese campo. Pues me deja un sabor muy grato este evento y creo que es muy importante. Es muy importante el hecho de que los escritores que escriben para un público anónimo se encuentren con un público concreto cara a cara, que puedan responder a lo que escriben y que puedan responder a lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Está también, especialmente, Dario Fernando Patiño, que es el director de Noticias Caracol Televisión. Él tiene la fortuna, además de ser nuestro amigo, de ser de Caracá y le ha dado un apoyo enorme a este encuentro. Estoy participando de este encuentro nacional de escritores en su cuarta versión, un esfuerzo admirable, plausible, de un grupo de quindianos de distintas generaciones que están trayendo a la gente de las letras, a la gente del periodismo, a la gente de la opinión, no solamente a que nos cuenten sus visiones, lo que hacen, sino también a que se lleven una visión de primera mano de lo que aquí se produce y de lo que esta tierra está en capacidad de hacer, además de toda su belleza, de su exuberancia, pues también ese trabajo intelectual que continúa de manera intensa. La verdad es que este es más o menos un panorama general de lo que el encuentro de escritores de Caracá significa. Esfuerzo que hemos alcanzado a culminar gracias al apoyo de la alcaldía de Caracá, de la gobernación del Quindío, del Ministerio de Cultura y otras instituciones locales y nacionales que patrocinaron este encuentro. Obviamente es un encuentro costoso, nuestra insuficiencia de recursos no nos permitió traer unas figuras internacionales como lo habíamos pensado, pero ya creemos estar posicionando este encuentro en la cultura quindiana y en la cultura del eje capitalista. Mi nombre es Gustavo Adolfo Bosa García, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Quindío. Este es un espacio que reúne tanto estudiantes como amantes de la literatura y es un buen sitio y además es un calarcá, es una buena bienvenida a periodistas y a literatos a nivel nacional de pluma de bastante envergadura. Pienso que es una obligación como estudiante y como que indiano estar acá porque tenemos representantes del periodismo como Dario Fernando Patiño, que está aquí haciendo un acompañamiento y muchísimos más, entre ellos Alfredo Molano y de verdad que ha sido una experiencia maravillosa porque de verdad que la cultura y la literatura tienen la energía de nuestra gente. La Fundación de Atención Integral es un ente que trabaja por mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad cognitiva y entre ellos encontramos a Esteban García, un joven que parece no encontrar dificultad alguna para ser feliz. Hoy vamos a conocer su historia y seguramente se van a contagiar con toda su energía. Bueno, yo tenía 36 años cuando quedé en embarazo de Esteban García, de mi hijo y pues fue un embarazo normal, yo trabajaba hasta horas de la noche, tarde y supe de su discapacidad a las 3 de la mañana, cuando el pediatra, el médico pediatra me dijo que era un niño down. Entonces, ¿qué pensé yo? La verdad, para adelante. Realmente le quedó 11 días en el Seguro Social hospitalizado, yo venía todos los días de la finca a visitarlo porque vivía en una finca, hasta que ya lo retiré, me lo entregaron y ahí en adelante una tarea grande, la verdad, grande en hacer muchas cosas porque no es la normal de criar un niño como que nazca bien. Y aquí vamos, creo, una tarea en la cual tuve apoyos de muchos terapeutas, enseñarle a gatear, a subir escalas. El control de esfínteres es algo pues supremamente complicado, pero se logró. Terapias, terapias, la verdad, terapias y una ayuda pues del grupo familiar, aunque a veces falta más porque pues se tiene la idea de tenerles como mucho pesar en todos los sentidos. Y los terapeutas me decían, no, mano fuerte, amor, pero mano fuerte. Entonces, a tranquil y a obligarlo. Es casi, son palabras duras, pero son palabras de que es de obligación, de que usted lo tiene que hacer, de que mira. Los ejercicios eran la mañana, tarde y noche, por lo menos a esta hora de la mañana ya estaba haciéndole los físicos, ¿no? Constantemente pues. El lenguaje, la verdad, yo analizaba esta semana, debió ir muy a la par, pero es complicado, no es fácil. Estar uno en unas trepas todo un día, ir a la otra, salir, bueno, esto y fuera de eso, los costos son altos. Ya él pues empecé a llevarlo a Salacunas, estando de brazos y sin caminar empecé a llevarlo a un jardín donde lo aceptaron, pero donde tenía que correr nuevamente todo el día, que María Cristina, que vomitó, que esto. Bueno, hasta que por fin ya se volvió a normalizar porque a veces le sigue el reflujo después a pesar de operarlos. Y ya se normalizó y empecé a llevarlo a colegios particulares, a llevarlos a todas las instituciones especiales, no especiales. Se sabía que por orden de la constitución los deben aceptar en todos los colegios, sean públicos o privados, así no quieran, tiene uno que ir como con esa mentalidad. Esteban, lo que les contaba antes, que yo voy a asistir a todos los institutos, él desde pequeño es de brazos, a mí alguien me dijo, llévalo al Instituto Quindiano de Educación Especial, él tiene historia ya desde pequeño, estar en brazos, ya después pues lo que lo metí a otros colegios, ta, ta, y concluí un día que es que en los colegios, él no estaba aprovechando porque las personas no tenían como la didáctica para enseñarle. Entonces un día supe que, la verdad no recuerdo por qué, pero supe que en el instituto otra vez iban a aceptar los niños grandes y fui. Nos contaron que iban a crear una nueva fundación. Y lo aceptaron y la verdad pienso que, que esa labor no se ha visto aquí en el Quindío, no sé, en Colombia. Esa forma de enseñarlos, esa capacitación y el progreso, progreso que han tenido, sí. Porque el progreso muy grande ha sido para mí, que él se defienda, el que él aprendió a venirse en un bus y en que totalmente ya lo considero un hombrecito, es independiente, se ha vuelto como, sí, más juicioso, más aplomado en unas cosas. La desobediencia no se deja porque es innata en el ser humano. Cuando no quiere obedecer, no obedecer, no obedecer sobre todo cuando él quiere ver su fútbol, porque me olvido contarles, es afiebrado al fútbol totalmente. Si ustedes hubieran logrado ver que él tiene recortes de todos los equipos de fútbol, de todos los estadios del país, bueno, de todo lo que haya. El apoyo a la fundación creo que ha sido una cosa fundamental. Y así hemos llegado al final de nuestro informativo, muchas gracias por acompañarnos y la próxima semana tenemos una cita con otras historias. Recuerden siempre estar en sintonía por este canal y a esta misma hora conociendo más de nuestra gente. EDEC, la energía de nuestra gente. Tenemos algo en el Quindío que nos impulsa cada día. Energía en cada corazón. Energía de nuestra región. Energía de nuestra flora y fauna. Energía que ilumina el mañana. Energía que nos brinda bienestar. EDEC, la energía de nuestra gente. y Gracias por ver el video.